Música Volvemos con Argentino Moraviense No me anda el tali muchachos Por eso me quedé colgado 2, 1, 6, 7, 5, 4, 4, 4, 4 2, 2, 1, 6, 7, 5, 4, 4, 4, 4 Para conversar con nosotros Vamos a estar hasta las 5 Repasando En este caso la zona 4 A mi entender La zona más pareja La que mejor protagonista muestra De los grupos Que tienen que ver con equipos de la provincia En este caso con buenas noticias para Sarmiento Porque el empate de Kimberley Le dio la posibilidad al equipo de Ayacucho De saltar la punta Por la diferencia Gol no es líder Pero está peleando mano a mano El primer puesto Lo cual les asegura seguramente Un paso hacia la zona de clasificación Para la próxima ronda De todas maneras Insistimos con esto Estamos en la fecha número 7 Queda mucho camino todavía por recorrer Pero es momento de ver Lo que ocurrió Con Kimberley Y su empate de local Está apagado el lateral izquierdo No sube mucho Kimberley El empate de América Con América de Pirán Un puntazo para El equipo obrinegro Ahí veíamos la imagen De García El entrenador Del dragón Un dragón que se vio sorprendido Por el buen arranque Del blanquinegro Que Con Rivas Y con Junio Origia Por el medio Complicó Es más de una oportunidad A Morata La presión alta de América Le dio La chance de jugar Le dio igual a igual Al dragón Que en su casa No suele Tener que padecer El asedio De las visitas Al contrario Buen día señora ¿Cómo anda? Saludamos A todas las madres futboleras Fue la semana de la madre El fin de semana Del día de la madre Bueno Muchas se hicieron presentes Y a todas Nuestro saludo Y de todo el equipo De argentino bonaerense Poquito Y nada De fútbol Porque América hizo un partido Inteligente Le complicó la vida Al equipo De Damián García Que ahí lo vemos Hablando con Giuntini En ese caso Para tratar De destrabar Un partido Chivo Complicado Negocio Del equipo De Pirac Que de esta manera Se acomoda En el tercer puesto Suma 12 Y ve con buenos ojos El futuro En un momento Parecía que América Iba a pelear La mitad de la tabla Sin embargo Ahora Metido de lleno En la conversación También Para seguir sumando Y en la próxima fecha Enfrenta A una de las Cenicientas Que tiene Este grupo Que es Defensores De Valeria Almar Una buena chance Para América Para conseguir Una victoria De visitante Más allá De la necesidad Del equipo De Valeria Almar Esta Muy clarita Para la visita Apura Lo que contábamos hoy Bien Morata Que la frena Y el defensor Que acaso cruzar La presión alta La labor De los delanteros El fin de semana Importante Para no dejar Salir jugando A Kimberley Un Kimberley Que se le notó Muy pero muy Incómodo Con Morata Constantemente Y luego Por supuesto La queja Del banco Y Tanto García Como parte De su cuerpo técnico Afuera Contenta la gente De Hugo Tenaglia Entonces Dirigió Pedro Tormey De Dolores Que le sacó Cana Verdes Al banco de Kimberley Que terminó siendo Eje de todas las críticas De Kimberley Que no pudo Ganar en su casa De todas maneras Sigue siendo líder Junto con Ayacucho Nos vamos a Esteban Echeverría Para ver Una victoria De este irregular Camionero Que gana Pierde Gana Pierde Y que le tocó Cerro Car Frente Argentinos De 25 de Mayo El colista Que tiene esta zona Uno de los Equipos que todavía No ha Conocido la victoria Frente a un rival Que venía necesitado Porque Camionero Venía de perder Una multitud El sábado Allí en el camino De cintura Para ver Lo que fue Una victoria Esperable Si se quiere De Camioneros El equipo de Pachorres Maldone Que no Viene teniendo Regularidad Pero que está Muy bien armado Está armado Para pelear bien arriba El fin de semana Villalba Manchado Lozano Quimot Martínez Kevin Maldone Federico González Juan Navarro Pacheco Medina Y Franchipane Hablamos De un Fede González Que abría la cuenta A los 18 del primer tiempo La pelota mordida Buen control Y definición de zurda Cruzada El centro de Fede Medina El pifi de Franchipane Y el gol de Federico González Para Abrir la cuenta Y poner el 1 a 0 Para los muchachos De Moyano Si vemos El traperío De fondo En la logística De Moyano Conducción Obligado Camioneros A vencer En un partido Insistimos que Tenía que ser El de la vuelta Camioneros Está costando Irvanar Victorias consecutivas En el torneo En el segundo tiempo Atención Porque vamos a ver Un blooper En la definición Aquí está El remate De Martín Freire Y la pelota Que se le escapa Entre las piernas A Matías Villalba Parece demasiado fuerte El remate Que termina siendo amortiguado Por la floja resistencia Del arquero Le cuesta mucho A argentinos Y Villalba Terminó Cometiendo un error Que prácticamente Sentenciaba el encuentro Sin embargo Mete de empuje A los 32 Martín Freire Y va a poner El 1-2 Federico Pacheco Hizo el gol De Camioneros El 2-0 Perdón Y Freire Ponía el descuento Para argentinos Descuento que no alcanzó Camioneros Suma una nueva victoria Y argentinos O una nueva derrota Que lo sigue teniendo Como golista Nos vamos Para ver Sí señor El encuentro de defensores De Valeria del Mar Y Ferro de las Flores Donde estuvo nuestro productor Camilo Fernández Santos Todo suyo Compañero Perfecto Gato Muy pero muy buenas tardes El saludo grande Para toda la provincia Y hay acción No más En el Pancho Alcuaz Allí Estuvimos con una radio De las Flores El saludo grande Para Flavio Giacomini Un colega También Que se suma A este argentino Bernalense Nos pasaron a buscar Por Ayacucho Y nos fuimos directamente A Cancha del León Donde hace de local Defensores de Valeria Donde tuvo Las mejores posibilidades En el segundo tiempo En el primero No pasó absolutamente nada Aquí vemos acciones Con el ingreso Del Conejo Blanco El equipo De La Costa Cambió un poco la cara Fue para adelante Acá lo vemos Al Conejo Buscando por El sector izquierdo Patricio Jorge Hizo un buen partido Lo mismo Federico Joffre Pero parece la suerte De no estar Del lado De los dirigidos Por Damilano Que a pesar de todo Hicieron un buen partido Y se fueron Un tanto con bronca Pero sabiendo Que de esta manera Parece estar El camino para sumar Acá la tiene Blastain Desde afuera Un número 5 Que juega también Un poco más adelantado Y el gol De Jorge Luego de un remate De afuera de Joffre La captura El número 10 Y lo deja Estéril A la volada De Abrego Para darle El 1 a 0 parcial Para el equipo De este hombre De Damilano Le iba a tener El conejo También blanco Ahí en una contra Joffre solo por el medio Se agarra la cabeza Queda golpeado El arquero Abrego Muy buen portero Tiene el conjunto De las flores Nuevamente blanco La pelota por encima Del travesaño Y las que no metes En un arco Te la meten En tu propio arco Y aquí El gol Para el equipo De la flores Blastain Tomás Blastain Este chico Categoría 94 Que está jugando Este torneo Y lo está haciendo bien Inmediatamente En la contra Totalmente Desguarnecida La defensa De Ferro El gol Para el equipo De Valeria Joffre Y obviamente Que nos queda El gol De Luisito Peón El número 3 De Ferro Que sobre el final Le dio el empate Parcial El empate Parcial y final Para este equipo De Ferro Gato Que en la próxima Mañana 20 horas Recibe a Ayacucho A Sarmiento De Ayacucho En su casa En la cancha Del ferroviario Así que va a haber Buenas Buenas Digamos Para mañana Importantes acciones En Ferro Porque Sarmiento Va en búsqueda Del triunfo Y porque Ferro Hace 3 que no gana Lo que veíamos Las imágenes De Defensores Que estuvo a minutos De ganar su primer partido Hizo el gol a los 82 Se lo empataron a los 86 Está muy cerca En algún momento va a caer Ferro sigue reafirmando Que es un equipo Duro de roer No se lo vence fácil a Ferro Y muy lindo el partido Que se va a ver el fin de semana Camo Tenemos chance De escuchar protagonista ¿No tenemos a Jorge? Sí, escuchamos Pegamos nomás A Patricio Jorge Uno de los autores De los goles De este equipo De defensores Que crece A pesar de los malos resultados En este torneo Federal B Te dejó lo que quieras Y no se dan los resultados Es complicado Porque con una victoria Se labura más tranquilo En la semana No la podemos conseguir Hoy parecía que se nos daba Y la verdad que la fortuna No nos está ayudando tampoco Pero bueno Ahí como le decía un colega tuyo Este es el camino Y creo que jugando así Van a ser malo El partido que vamos a ganar Creo que vamos a perder La actitud está Se labura muy bien Tanto el cuerpo técnico Como los dirigentes Como te digo Todo cuesta bastante Porque somos amateurs No dejamos de hacer todo Con mucho sacrificio Pero el camino es este Si Dios quiere El próximo fin de semana Tenemos revancha Y vamos a tratar De sumar a tres Que nos viene costando Jorge, Patricio Jorge El volante Ofensivo Que tiene defensores Cerquita De conseguir su primera victoria Resultados Kimberley Y su igualdad 0-0 con América La victoria de Camineros 2-1 frente a Argentinos Lo he visto recién La igualdad en dos Entre defensores De Valeria del Mar Y Ferro de las Flores Y la victoria de Sarmiento De Ayacucho 2-1 frente a Everton De La Plata Vamos a ver Cómo está la tabla De posiciones Vamos a ver La tabla de posiciones Para Ir cerrando La estadística Y luego por supuesto La próxima fecha Kimberley es líder Junto a Sarmiento Con 16 América aparece con 12 Junto con Camineros Por eso les decía Hace un ratito Este seguramente El mejor grupo Por lo menos El más interesante De los puntos Con mucha cantidad De puntos obtenidos Por los que van arriba Ferro tiene 10 Everton tiene 7 Todavía con chances Por supuesto abiertas Defensores de Valeria del Mar En búsqueda De su primera victoria Al lugar que argentinos De 25 de mayo La próxima La próxima Ferro Lo dicho por Camilo recién Recibe a Sarmiento De Ayacucho Camionero juega con Everton Editando la final del TDI Kimberley recibe a Argentina El 25 de mayo Y Defensores al lado propio Con América de Piran De esta manera Cerramos la zona 4 Para meternos ya En la zona 5 Si hay algo que nos gusta En Argentina bonaerense Es ver como el fútbol interior Va concadenando La pasión futbolera A lo largo y a lo ancho De la provincia Por eso es que vamos a charlar Con uno de los tantos Corresponsales que se ha sumado A esta temporada Para estar junto con nosotros Saludamos a Nico Finielo Hombre que está embragado Y que sigue el día a día De Bragado Club ¿Cómo estás Nico? Bienvenido viejo ¿Qué tal como? Un saludante para todos Muy bien Ahora lo vamos a ver Intentar ver a Nico Ahí está Ahí está Perfecto Nico en cámara Bueno viejo ¿Qué es lo que está pasando Con Habecher? Porque se ha dado Que ha llegado A un club que Por lo menos nosotros No esperábamos que tenga Cambio de técnico Y que le ha tocado No poder dirigir Porque se ha suspendido El partido con Núber Y que creo que ya tiene fecha Sí, sí La vuelta de Habecher En cuanto a A la competencia oficial Se ha hecho Esperar Porque la suspensión Con el partido con Núber Y después de De un partido de fecha Finalmente La suspensión Se ha pasado En septiembre No ha permitido A Habecher Reencontrarse Ya en un partido Con toda la Con la Y la vuelta A lo que será Una competencia Oficial Pero hay muchas ganas Hay mucho entusiasmo El partido termina Descomprimido un poco Ya que no es el mejor clima Los mal contados Y alguna otra cosa más Que hacer con El técnico Con los jugadores No La llegada de Habecher Que fue el técnico Que todos querían Que en principio Había Esperado Que continuara Después de la Buena campaña En torno del interés Que terminó Por el intenso Bueno Por algún motivo No se hubo logrado Continuidad Pero bueno Cuando los dirigentes Nuevamente Se generaron el contacto Con él Le propusieron la vuelta Finalmente La llegada de Habecher A esperar Entonces Lo que será A ver A ver Nico Que ahí te pierdo Un poquito Nico A ver ¿Vos me escuchás bien? ¿Vos me escuchás bien? Claudio también Claudio también Que charló con el ingenio Entonces Y que Ahora A ver Nico ¿Vos me escuchás bien? ¿Vos me escuchás bien? Sí Bueno, perfecto Se nos corta un poquito Ha quedado claro Que Que toda esta situación Ha demorado El debut de Habecher El redebut En realidad Porque ha sido El entrenador Que le ha dado La posibilidad De volver al Federal B De formar parte Del Federal B A Bragado Club Y que Nos ha quedado claro También que ya Para noviembre Tenemos fecha Para junín No tiene un arranque Complicado el profe Quiero Quiero que me cuentes Cómo lo han visto Con qué semblante Lo han visto Si ha dejado Alguna declaración Entre semana Este Como para que el hincha Se vaya ilusionando Con esta vuelta De un tipo Que es un prócer Allí en Bragado Sí A ver Si hubo la posibilidad De hablar con él El día que regresó Que dirigió La primera práctica Es realmente Un gusto Poder Hablar con él De sus declaraciones Él Simplemente Con una frase Como es su idea Se puede jugar De cualquier lado Y me parece Que va a ser La impronta Que tratará De meter A este A ver Ahí lo vamos a tratar De recuperar Nico Acá lo tenemos Dale Ahora sí Ahora sí Perfecto No bueno A ver Cuanto a la posibilidad De charlar con él Es un único Que da gusto Realmente Poder Hablar Y charlar De fútbol Y él Básicamente Dijo que había Que Trabajar En cuanto Al ánimo De los jugadores Porque venía Una serie De malos resultados Enmotivarlos Nuevamente Enmotivarlos Nuevamente Porque Es sabido Que cuando se logra Algo importante Muchas veces Inconscientemente Un grupo de jugadores A lo mejor Se relaja O cree que el objetivo Se cumplió Es trabajar En la motivación Nuevamente Teniendo en cuenta Que el plantel Este Que está jugando Federal Es prácticamente El mismo Que logró El ascenso Así que En esos dos puntos Trato de hacer hincapié Y dijo una frase Que realmente Pinta De cuerpo entero Que es lo que Él piensa Dijo Se puede jugar Bien en cualquier lado Porque el equipo Que logró El ascenso Dejó una infronta En cuanto al futbolístico Jugó muy buen fútbol Entonces Yo mismo le consulté Si se podía jugar De la misma manera En el torneo Entero Como en el torneo Federal B Él me dijo lo siguiente Se puede jugar bien En cualquier lado Así que No es ningún tipo De impedimento En la categoría Para jugar bien Se puede jugar bien En cualquier lado Creo que los intérpretes Lo tienen Y me parece que Ya de a poco Se va a notar La mano Y el cambio De cara A este equipo El domingo Tiene un partido Complicado Porque a ver Duro No es uno De los equipos Que por ahí Está en la punta Es un equipo De los importantes Es un equipo importante Nico Es un equipo importante Y además Bragado Le va a pelear El lugar directamente Porque esos tres puntos Esos tres puntos Que están en disputa Son los que Los separan hoy Sí, sí Por supuesto Es un rival directo Ganó Su partido El domingo El linkeño Y sabe Verado Club Que para seguir Con las chances De clasificar Tiene que ganarle Ahora Tiene que ganarle El domingo A Lincoln Y tiene que ganar El partido pendiente En junio Contra Newberry Por eso Es un partido No digo De genitorio Pero que tiene Una importancia O una relevancia Particular Porque encima Va a jugar Contra el equipo De su ex-entrenador Es verdad El técnico Termin Conoce el plantel Por eso Se va a venir Un lindo partido Pero yo creo Que Bragado Club Tiene toda la semana Para poder sacarlo adelante Además Tengamos en cuenta También Que sumado A toda esta Estapa Que se viene En general Con la segunda fase Esta zona Que va a comenzar Bragado Club Tiene el próximo Més De la Copa Ante A las 20 horas Así que es otro Desafío importante Histórico Para el fútbol De nuestra ciudad Y va a tener Entonces Un desafío Más El tricolor Que insisto Me parece que Va a tener Una modificación En cuanto a la vida De fútbol Y va a tener Un cambio de cara Este equipo Que con Otermín Le costó mucho Ganar Sobre todo Fuera de casa Y que con Najabers Seguramente Va a tratar De mostrar otra cosa Nico Está claro Que se viene Una semanita Movida para Bragado Tiene competencia Por Copa Tiene partido Pendiente Y lo que va a ser El fin de semana Frente al Inqueño Seguramente será clave Te mandamos un abrazo enorme Saluda a toda la gente De Bragado Gracias por estar allá Y seguramente en la semana Vamos a estar comunicándonos Para tener El día a día De Bragado Club Ya de la mano Del profe Dale Muy bien El día a día De Bragado Sacerio Obrero Cuario tiene 15 Tiene 15 Juventud Tiene 12 A las 9 de la noche A las 9 de la noche 11 Tigres Agropecuario De Carlos Casares El domingo No va a haber fecha El sábado El domingo El Inqueño Bragado A las 4 de la tarde 18.30 Para Juventud De Pergaminos Hacia el Obrero Y a las 20.30 Jorge Newbery Rivalde a Lincoln En el que creo yo Es el partido más Atractivo Que tiene la jornada Más allá del partido Esta noche Entre 11 Tigres Y Agropecuario De Carlos Casares Nos vamos derechito Para la zona 6 Para Baradero Para ver la goleada Del lugo 4 a 0 Frente a General Rojo De San Nicolás Con previa y todo Y me parece que acá Optamos un personaje Atendemelo A la mascota de Baradero Metiéndole onda A la previa del partido Tremendo Gira paso Tremendo Gracias a la gente De Mundo Baradero Por compartir la previa De otra goleada El Lobo del local Equipo Bravo El Titi Giles Y la banda Siguen firmes Baradero Un club Serio Ordenado Acá está General Rojo Con la alternativa La amarilla Linda La camiseta De General Rojo Y aquí está Y aquí está el Lobo Con la tradicional Con la blanca y azul La previa Con ganas de hacer otro gol Con ganas de ganar Con ganas de ganar Ahí lo veíamos al Titi Giles Sabía que Estaba la familia pendiente Bueno Y nuestros amigos De Mundo Baradero Charlando con ellos En la previa La banda del Lobo La primera Para la visita Pero rápidamente Iba a seguir la contra Para El equipo de Marcos Barlatay Que en el Goleador Iba a tener La primera chance Con Creta La contra Es peligrosísima De Baradero Que en su cancha Se hace fuerte Acá está el gol Del Piti El 1 a 0 18 minutos Del primer tiempo Ariel Giles No se cansa De gritar El pelado Muy bien Dedicado a la madre Buena definición A mí me parecía Que la imagen Es Eduardo Dávila ¿No? El 2 Grandote No se si me lo quiero cruzar En el área Al central De Baradero Me dicen que acá Está El Mejor gol No de esta temporada De todas las temporadas Desde zona 6 Hacia acá El mejor gol de todos Lo dice Camilo Fernández Santos Camilo guarda con el micrófono El penal El agarrón La falta Pensionada por el árbitro Y la definición Que iba a llegar En los pies de Sandoval Santi Sandoval Haciendo el primero De su cuenta personal El 2 a 0 Y me dicen Que el que viene Es imperdible Bueno Atención porque Camilo Fernández Santos Ya está preparando el premio Este es Lucas Gómez El árbitro del partido Se cortó la luz Y el partido Tuvo que volver Ah bueno Cerrame la 5 ¿Quién es la mela? ¿Quién es la mela? Santiago Sandoval Tenía una perla tremenda Pero muchachos Pero la mela No existía la mela Mirá el gol que hizo Santiago Sandoval Muchachos Es una cosa de locos El mejor gol de torneo Ya vamos hablando Con nuestros amigos De la casa de trofeo Que vayan tallando todo Está cerrado Alan Pérez otra vez Marcando 4 a 0 Victoria Del equipo de Marcos Barlatay Un rojo desconocido Del equipo de Octaviano Señores Nos vamos a ver Lo que fue La siesta del lorito Que lo ganaba Y terminó perdiendo Estamos hablando De defensores De salto La salida del loro Y la victoria Esportivo Río Davia De Venado Tuerto Que saludaba Al poquito público Que se acercó Para seguirlo En la cancha del loro Realmente llamativo Lo que pasó Con el equipo de Pontón Que Terminó la noche Complicada Porque lo que era victoria Rodri Naya Que sigue marcando Está en un gran momento Delantero El lorito Que pone 1 a 0 La posibilidad De aumentar el marcador Y después La siesta Insólita De El equipo de Pontón Que ganaba con tranquilidad El gol de Alessandro Para el 2 a 0 Y luego El primer descuento De la gente De Venado Tuerto Aquí Increíble Innecesaria La La reacción de Gizzi El arquero De Defensores Franco Tisera Expulsado Sebastián Sánchez El arquero Suplente De Esportivo Río Davia También se iba a ver Expulsado Y que se con el partido Ya caliente Tenía defensores Metidos Adentro del área Y con ese tacto Sensacional Iba a llegar El empate De Esportivo Río Davia Que no se iba a quedar Que lo iba a buscar Con uno menos Y Pomiro Le pega de afuera El exgeneral Rojo de San Nicolás Metía el sablazo Para el 3 a 2 Con uno menos En un clima Caliente Perdiéndolo 2 a 0 Esportivo Río Davia Se lleva una victoria Tremenda Insólito El partido Que perdió Defensores De Salto Vamos a la placa De la zona 6 La victoria De Aprendices Casillenses 4 a 2 Frente a Esportes Porque no levanta Y sigue abajo Más allá Del buen rendimiento Por la Copa Argentina Igualó la Emilia Es noticia Perdió puntos Otra vez Segundo empate consecutivo Para el equipo De San Nicolás Empató 0 a 0 Con Puerto San Martín De San Luis La victoria Esportivo Varadero 4 a 0 Frente a General Rojo Y la derrota Inexplicable Defensores De Salto 2-3 En su casa Frente a Rivadavia De Venado Tuarte De esta manera Las posiciones Siguen teniendo Ah bueno Vamos primero Con la próxima Rivadavia Será local De General Rojo Esport de Salto Estará recibiendo Esportivo Varadero En la cancha Del Comadreja Puerto San Martín Recibe a Defensores Y la Emilia De San Nicolás Recibe a los Aprendices Casildenses Ahora si Vemos la tabla Que tiene De todas maneras Como Único Y cómodo líder A la Emilia De San Nicolás Que tiene 17 Esportivo Varadero Tiene 2 Al igual que Puerto San Martín Rivadavia Venado Tuerto Tiene 11 Más abajo Defensores De Salto Con 9 Aprendices Casildenses Tiene 8 General Rojo 6 Y Esport de Salto Suma 2 Nadie será el mismo Es difícil Porque nosotros Tenemos que elegir El mejor gol del año Y la verdad Que lo que hicieron Los muchachos En Varadero Ha dado material Como para que la cuestión Ya esté resuelta Nosotros nos reencontramos El próximo viernes Para vivir una nueva fecha Completa Del Argentino B Por supuesto Siguiendo de cerca Lo que pasa con los equipos De la Provincia de Buenos Aires El agradecimiento Para todos los que forman parte En este caso Para nuestros compañeros Que estuvieron de Bragado Pero el agradecimiento Es extensivo para todos La gente que labura Para nosotros En Bahía Blanca En los distintos lugares De la Provincia de Buenos Aires Abrazo grande Para todos ustedes Nos reencontramos el viernes Gracias por estar de otro lado Chao Provincia Sin ninguna explicación ¡Gracias!